de la edición número 63 del desfile de silleteros en Medellín volveremos a florecer entonces vamos a empezar con el quinto lugar atención quinto puesto silleta tradicional número de contrato 3 Luis Eduardo Parra vereda el placer cuarto puesto silleta tradicional número de contrato 42 Juan Gabriel Velázquez vereda el porvenir tercer puesto silleta tradicional número de contrato 1 Paula Esther Soto Londoño vereda barro blanco segundo puesto el gallardete lo entrega la ministra de cultura número de contrato 179 Santiago Grisales Giraldo vereda San Ignacio duro los aplausos que se sientan eso vamos ahora con el primer puesto primer puesto el lugar esperado lo entrega el alcalde Daniel Quintero número de contrato 207 John Jairo Grajales el porvenir la gestora social y el alcalde imponen el gallardete a John Jairo Grajales Gómez vereda el porvenir número de contrato 207 número de contrato 207 es una feria histórica el se echa la bendición y agradece yo quiero que lo llenemos de aplausos por favor primer puesto silleta categoría tradicional John Jairo el alcalde número de contrato 207 el alcalde nuevo ¡Suscríbete al canal!